Saludo a las que podáis estar, voy a escuchar esta pequeña presentación para compartir algunos aspectos que nos ayuden a sobrevivir en el caos, que nos ayuden a saber qué actitud saludable podemos tener frente a los problemas o en el caos en el que a veces nuestra vida está inmersa. Entonces, lo primero es siempre recordar la importancia de tener una buena actitud frente a estas actividades, como es el escuite, frente a cualquier actividad en la vida, generar un buen corazón, que lo que podamos ir aprendiendo, que pueda repercutir beneficiosamente a los que nos rodean y que realmente podamos llegar a ser la guía, la inspiración, la fuente de felicidad que todos desean y para eso tenemos que mejorar, tenemos que desarrollar las cualidades que nuestros maestros han desarrollado, especialmente el buen corazón y la sabiduría. Entonces, quería compartir algunas de las enseñanzas que he podido escuchar con la Mazopa Rinpoche y otros maestros, que vienen del Buda, enseñanzas o consejos que nos ayudan a tener herramientas para sobrevivir en el caos y para transformar las circunstancias adversas, saber utilizarlas en este camino hacia el despertar, lo cual quiere decir en este camino hacia la budidad, en este camino hacia el poder beneficiar a todos los seres. Entonces, voy a ser muy concisa, espero. Entonces, principalmente lo que tenemos que darnos cuenta es que cuando estamos hablando de caos, de problemas, normalmente nuestra actitud casi siempre vemos como que es algo ajeno, algo externo a nosotros. Y el caos más grave no es, y mira que es serio, el caos que tenemos por ahí fuera, el caos más grave no es el de fuera, es el de aquí dentro. Por mal que esté el mundo, es más preocupante lo que está sucediendo dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros. Ese es el caos que tenemos que arreglar. Cuando este caos, este descontrol de nuestra mente, estas energías que están ahí luchando en nuestra mente, todos estos engaños, cuando todo eso se aquiete, se apacigüe, nuestra experiencia del mundo será muy diferente. Nuestra forma de interrelacionarnos con el mundo será muy diferente. Y quizás mágicamente comprendamos, vivamos un mundo bastante diferente y estemos contribuyendo realmente con el bienestar, la paz de los seres. Algunas de, realmente el practicar virtuosamente, con ética, con un buen corazón, desde luego tiene una repercusión inmediata en la gente que nos rodea. Hay unos efectos que vamos a poder comprobar, pero sobre todo tiene un efecto mucho más potente a largo plazo y muy extenso. Y está repercutiendo a la salud, al bienestar de los seres, del planeta y por supuesto a la felicidad de todas nuestras vidas futuras y la felicidad de los demás. Por eso el primer paso en este sobrevivir en el caos o transformar nuestros problemas, transformar los problemas o generar una actitud, saber cómo estar ante la adversidad, empieza por reconocer la necesidad que tenemos de controlar el caos interior, de cambiar nuestra mente y trabajar con las emociones perturbadoras. Entonces, ¿qué cosas nos pueden ayudar? Por un lado, bueno, tener el punto esencial que siempre nos dicen las enseñanzas y la mazopa Rinpoche enfatiza una y otra vez, todo viene de nuestra mente. La felicidad no surge al azar, el sufrimiento no surge al azar. Hay que identificar las causas de felicidad y las causas del sufrimiento. Los problemas que experimentamos, así como las felicidades que experimentamos, tiene que ver con lo que nosotros hemos creado. Entonces, el karma, cuidar que nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente sean virtuosas, abstenernos de todo aquello que perjudique a otros. Ese sería el punto clave con el que tenemos que empezar a trabajar. También el darnos cuenta si realmente estamos reproduciendo patrones, conductas, actitudes que nos es muy fácil criticarlas o juzgarlas en otros y reconocerlas, pero sin embargo en nosotros apenas las podemos reconocer. Hay que ser muy honestos, tener mucho valor y coraje para dirigir el espejo hacia adentro. El dharma ha de servirnos de espejo para conocer lo que hay que mejorar en nosotros y para saber lo que hay que abandonar, no para ver lo que los otros tienen que hacer. Luego, identificar qué actitudes atraen, qué participación tenemos, de qué forma estamos contribuyendo nosotros con las dificultades que aparecen en nuestra vida, con los problemas que estamos experimentando. Y una vez identificadas esas actitudes que son nocivas, pues trabajar con ellas para debilitarlas. Y un punto importante en todo este trabajo es el recordar que podemos servirnos de los problemas, de las dificultades que estamos experimentando para destruir el origen principal de todos estos problemas, que es la actitud egocéntrica y la ignorancia que se aferra al yo. La mazopa Rinpoche resalta cómo las enseñanzas de la transformación del pensamiento o el loyón no es para eliminar los problemas, sino para utilizarlos en el camino hacia el despertar. Aunque en realidad, si somos, vamos, en mi interpretación, si profundizo, en realidad las enseñanzas del loyón sí es para erradicar los problemas, pero sí es para erradicar el problema fundamental, no la manifestación de estos problemas como puede ser la enfermedad, el cáncer o las diferentes dificultades. No va tanto dirigido al síntoma como al origen. Y el origen es actitud egocéntrica e ignorancia. Porque es a través de reconocer y de vivir los problemas para que nos ayuden a abrir nuestro corazón y que para que nos ayuden a purificar nuestra mente y a desarrollar todas las cualidades que necesitamos para acumular méritos y ayudar a los seres, es así como acabamos destruyendo el origen principal de la actitud egocéntrica. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Por un lado, identificar actitudes que no nos ayudan, no van a aportar nada positivo a la situación y lejos de resolver los problemas o de darte herramientas para trabajar con ellos, lo empeoran. Por ejemplo, nuestra tendencia a dramatizar, a exagerar, a preocuparnos obsesivamente por las dificultades. Entonces, los que me estáis escuchando, habéis escuchado y si no lo habéis hecho, hacerlo ya, hagas el AMSAN. En todas, casi en todas sus enseñanzas nos habla, porque claro, ve que nos ahogamos en una gota, en un vaso de agua, ¿ok? Entonces, siempre nos dice no obsesionaros con los problemas, no rumiar, no estar dándoles vueltas y una otra vez aumentando la preocupación, porque eso solo hace que te debilita. Dando vueltas a tus problemas no los solucionas, te debilita. Y cita a Santideva, si algo tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no la tiene, ¿de qué te sirve la preocupación? Entonces, ese primer punto es importante. No dramatizar, no exagerar, no rumiar, no estar dando vueltas y vueltas al problema. Luego, también el darnos cuenta cómo hay mucho sufrimiento del que podemos ahorrarnos, ¿vale? Pues bastante doloroso es que se vaya un ser querido. Bastante doloroso es que en un momento determinado alguien te traicione o que te quedes sin trabajo. Por supuesto, no es grato, pero quédate con el sufrimiento justo. Por supuesto, si frente a esa misma situación empiezas a exagerar diciendo pobrecito de mí, solo me pasa a mí, todos los demás son felices, yo soy un desgraciado, esto es el fin del mundo, etc. Todo eso, primero, que no es real, no es verdad, todo el mundo tiene problemas y segundo, que no te aporta nada. Entonces, claro, te hundes tú solo, quédate con el problema justo. Te estás hundiendo más y más con todo ese monólogo exagerando la situación que estás viviendo. Entonces, eso también es importante que lo controles. Tu mente que tiende a exagerar, a proyectar y a confundirse, a tener una interpretación completamente irrealista de la realidad. Y esto también lo quiero mencionar, el tener que tengamos una visión realista de la situación. Muchas veces nos agobiamos por situaciones que son realmente muy triviales y, sin embargo, por problemas muy serios que pueden estar pasando las personas que tenemos cerca u otros que no conocemos, esos ni nos inmutan. Y, en realidad, lo nuestro es como una mota de polvo. Entonces, si tienes una perspectiva más amplia, lo cual quiere decir no estés obsesionado contigo, no estés todo el rato pensando en pobrecito de mí, sino date cuenta de que realmente tu situación es magnífica, no hay nada de que quejarse, pues entonces no estaríamos tan angustiados por cosas que no merecen la pena. Entonces, que identifiquemos esos hábitos que no ayudan, no aportan nada benéfico a la situación. Luego, también, claro, a veces tenemos esa actitud de culpabilizar o responsabilizar a los demás de lo que nos está sucediendo. Y, bueno, aunque el otro haya podido contribuir en un momento determinado a que un karma mío madure en alguna experiencia desagradable, en realidad es simplemente una condición. Si yo no hubiera creado las causas para que una persona abusara de mí, me tratara mal, me pusiera la zancadilla, etc., esa persona no hubiera llegado a mi vida. Por lo tanto, cuando menos, yo tengo una cierta responsabilidad. Pero, sin embargo, siempre parece como que la responsabilidad la proyectamos en el otro, en los de fuera, y nosotros somos pobrecitas, víctimas, inocentes. Y no es eso. Claro que lo que acontece en nuestra vida tiene que ver con nosotros. Entonces, todo eso, por un lado, también nos va a ayudar el aceptar, el reconocer la naturaleza de la existencia, la primera noble verdad, el sufrimiento, en lo que el samsara no es perfecto. Tener este cuerpo y esta mente bajo el control de engañas y karma significa que vas a encontrar lo no deseado, que lo deseado no lo vas a encontrar aunque te lo propongas, que las cosas cambian, que el sufrimiento se te va a manifestar de una forma o de otra continuamente. Entonces, hay que aceptar que samsara no es perfecto, ni pretender maquillarlo, ni decorarlo, ni acomodarte en él, sino reconocer esta primera noble verdad del sufrimiento y buscar el origen para erradicarlo mediante el camino, lograr la cesación del origen, la cesación de los engaños y el karma y, por tanto, del sufrimiento. Entonces, eso también nos va a ayudar. Luego, ¿qué otros aspectos podemos tener en cuenta? Bueno, tener no todo en los problemas que experimentamos, es decir, calificamos la situación como negativa, como mala, como problema y tan pronto le estamos dando ese concepto, así la vamos a vivir. Entonces, hay que buscar otros ángulos. En cualquier experiencia, por dolorosa que sea, tener por seguro que nuestra vivencia o nuestra interpretación de esa experiencia hay un margen de error. No es tan negativo como lo estamos viendo, no es tan oscuro como lo estamos viendo. Probablemente, si percibimos y nos fijamos en otros aspectos, podremos dar otra lectura. Es decir, y en nuestra experiencia ya ha sucedido. A través de ciertas dificultades hemos desarrollado mayor fortaleza, nos ha podido ayudar a desarrollar mayor empatía, a desarrollar paciencia, compasión, a purificar el karma, etc. Entonces, en una misma situación, no elegir siempre el lado más afilado, lo que más daño hace, porque no es realista. Además de, bueno, pues, vale, esos aspectos negativos que hemos identificado, tiene otros aspectos que nos pueden hacer ver que la situación no es tan mala, sino que tiene algún punto positivo. Y, sobre todo, y lo más positivo, y ahí es donde nos tenemos que enfatizar, es que podemos servirnos de los problemas para erradicar el problema principal, el enemigo principal, el egoísmo. La mazopa Rinpoche dice, una respuesta a infinidad de problemas. Da igual de cómo se manifiesten los problemas físicos, mentales, emocionales, etc. Todos vienen de un enemigo interior, el egoísmo, la mente egocéntrica, la mente que solo piensa en sí mismo. Entonces, una respuesta a todos esos problemas, el buen corazón, la preciosamente de la bodhichita. O sea, no hay nada más grande, no hay medicina mejor. Es la panacea, realmente, la mente de la bodhichita, porque es la que olvidarse de uno mismo relaja mucho, realmente. Cuando tu corazón está volcado en los seres, automáticamente hay felicidad, hay bienestar. Tiene sentido cualquier dificultad que estés experimentando y los problemas, nos ayudan a poder contemplar el sufrimiento de los seres, poder empatizar con ello y poder desarrollar esa actitud valiente del bodhisattva, decir, ok, yo no te abandono, yo voy a ayudar a sacarte de ahí. Y esa es la principal ventaja de todos los problemas que aparecen en nuestra vida. ¿Qué otros aspectos nos pueden ayudar para sobrevivir en el caos o para trabajar con las dificultades? Bueno, pues no estar siempre pendiente de lo que no funciona. Tú mismo nos metemos en un infierno. Podemos estar en la mejor de las situaciones, como en realidad prácticamente estamos, pero sin embargo siempre encontramos lo que no funciona. Si nos estamos fijando de que esto no está bien porque tal, de que llevamos nuestra libretita, esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona, esto no me gusta, esto tal, aunque no llevemos la libretita, realmente se queda grabado en el disco duro. Y ese disco duro, además, nunca lo reseteamos. Siempre se queda ahí una copia de seguridad y hay que soltarla, esa copia de seguridad. Las cosas no son tan negativas. Hay que buscar, tenemos que buscar otros aspectos positivos, buscar las cosas que funcionan en nosotros, las cosas que funcionan en los demás, las cualidades de los seres. Entonces, las cualidades... Y apreciar lo bueno. Siempre estamos como viendo en negativo lo que no va, pero y sin embargo podemos ver, podemos andar, podemos comunicarnos, podemos aprender, todos comemos todos los días, tenemos un sitio donde alojarnos y hay gente que nos aprecia. Y encima, lo mejor de todo, conocemos el Dharma, y no cualquiera, Dharma Mahayana, y no cualquier maestro, maestros impecables, que es el Amsan, la Mazopa Rinpoche, su Santiago Dalai Lama y tantos otros. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Si comprendiéramos todo eso, tendríamos que estar totalmente contentos, totalmente satisfechos. La Mazopa Rinpoche suele poner una analogía y es la de que, igual que cuando, por ejemplo, en la final de la Champions, ¿no? O de los mundiales de fútbol y demás, cuando uno, o en el tenis, cuando uno sale ganador, pone ese gesto tan, tan exagerado de victoria, esa especie de satisfacción total. esa es la expresión que tendríamos que tener cada momento de nuestra vida, diciendo, wow, lo he conseguido, este precioso renacimiento humano, ahora puedo trabajar por mi felicidad, ahora puedo trabajar por la felicidad de los demás, ¿qué hay más grande? En vez de estar pensando, pobrecito de mí, etcétera. Hay que cambiar de actitud y además, cuanto antes, ¿ok? A ver qué más cosas nos pueden ayudar. Pues bueno, los problemas, identificar esas actitudes, identificar, cultiva una ética saludable, erradica la abstente de dañar a los demás, cultiva el beneficiar a los seres y seguro que, desde luego, vas a tener menos problemas y vas a crear muchos menos problemas a tu alrededor y eso significa controlar el deseo, eso significa controlar el enfado porque si no controlamos el deseo y el enfado irremediablemente nos va a llevar a una dirección que va a una dirección que no es la que no nos va a dar el fruto de lo que estamos deseando, es imposible lograr la felicidad a través del deseo, es imposible lograr la felicidad a través del enfado, son venenos y hay que identificarlos como tal y trabajar con ellos, ¿vale? A ver, ¿qué más cosas nos va a ayudar? Bueno, pues el comprender eso, que podemos aprender de esos problemas, quedarnos con lo justo, no rumiar, no estar ahí todo el rato dando vueltas y las cosas del pasado, daros cuenta que es que exageramos realmente mucho, alguien hizo algo o habló de una determinada forma hace mucho o ni siquiera te lo hizo a ti, se lo hizo a tu familia, cuántas, hoy por hoy es increíble, a veces puede haber familias enemistadas en los pueblos y ya nadie sabe de qué estaban enfadados y a lo mejor eran tus tatarabuelos y sin embargo has heredado un enfado que ni siquiera te pertenece, estamos realmente un poco locos, ¿vale? Ok, luego también el tener una mente más serena, más en calma, más objetiva nos va a ayudar a tener la claridad y la fortaleza para abordar cualquier situación que aparezca en nuestra vida y darnos cuenta de lo que estamos experimentando, de qué forma hemos intervenido, si hemos sido realmente justos, si hemos sido ecuánimes, objetivos, cómo nos hemos comportado con el otro, de qué forma hemos contribuido para que en un momento determinado una situación se dé, ¿ok? Y pues bueno, pues trabajar con nuestros engaños, también es importante familiarizarnos con la adversidad, no ser tan intransigentes, pues desde lo físico, ¿no? Pues claro que no, tu cuerpo no va a estar siempre a gusto, simplemente levantarse por la mañana ya es pesado o cuando tienes hambre o cuando tienes frío, calor, cuando te pica un mosquito, todo eso es parte de la primera noble verdad, el samsara. Nuestra vida es de la naturaleza del sufrimiento, por lo tanto, no exageremos y también aceptemos nuestros errores y trabajemos con ellos, ¿ok? Nos puede ayudar también el comprender que todo puede empeorar y bueno, pues más vale que nos quedemos como estamos, más que apreciar lo que hay en estos momentos, ¿vale? Básicamente, ¿ok? Y luego, algunos aspectos que en las enseñanzas de transformación del pensamiento nos hablan sobre los aspectos positivos o cómo trabajar con los problemas es, por un lado, la mazopa Rinpoche dice poder cambiar de actitud y generar esa actitud que en vez de tener aversión hacia los problemas, al ver los beneficios de cómo podemos utilizarlos para ser mejores personas, para desarrollar compasión y trabajar con la actitud egocéntrica, pues en vez de generar esa aversión, viendo los beneficios, cambiar de actitud, ¿ok? Obviamente, los bodhisattvas, los seres muy capacitados, pues esa es la actitud que tienen, no se abruman, al revés, frente a la dificultad se fortalecen todavía mucho más, ¿ok? Fijaros en la antigüedad Dalai Lama, que no habrá vivido con todo lo que ha significado hacerse cargo del gobierno del país a una edad tan temprana, en unas circunstancias tan difíciles y eso le ha fortalecido, ha fortalecido su compasión, su coraje, su fortaleza y habilidad para ayudar a los demás, pues exactamente igual nosotros podemos fortalecernos y aprender, ¿ok? Entonces, frente a los problemas, por un lado, nos están ayudando a generar esa actitud de determinarnos a trabajar con ellos y a soltar las causas que nos llevan a experimentarlos, es decir, generar la mente de la renuncia, ¿vale? Que se determina salir del sansara y para ello evitar las acciones negativas y trabajar con los engaños, nos están ayudando también, nos recuerdan la importancia del Buda Dharma y Sanga, tomar refugio en el Buda Dharma y Sanga, que realmente, y eso significa tomar refugio en el Dharma, tomar refugio en tu propio potencial, en tu acción virtuosa, ¿ok? Luego, la adversidad nos está ayudando a derrocar un enemigo importante, el del orgullo, de forma natural, cuando experimentamos problemas nos damos cuenta de que, bueno, de que no todo es perfecto, nuestra situación no es tan perfecta y nos vuelve más humildes y es muy importante esa humildad porque es la que abre nuestra mente para poder aprender de los seres, ¿ok? Luego también cuando experimentamos problemas o adversidad, por un lado estamos limpiando, estamos purificando nuestra mente y además nos da más como energía para seguir purificando, comprendemos que tenemos que aligerar, no queremos problemas, tenemos que limpiar las causas de lo mismo y para eso purificar nuestra mente y no crear causas de nuevas dificultades, ¿vale? y también lo opuesto, nos está al experimentar las dificultades y que no deseamos y comprender que queremos bienestar, liberarnos de los mismos, pues nos fortalece nuestra determinación de practicar virtuosamente, acumular virtud y acumular méritos para poder realmente progresar, ayudar a los seres y no solamente lograr la propia felicidad, sino contribuir con la felicidad de los que nos rodean y por tanto los problemas, las dificultades, sobre todo, nos ayudan a abrir el corazón y a generar amor y compasión a los demás. Cuando pasamos por una situación dolorosa, comprendemos perfectamente cómo se encuentran los que están en una situación similar. A veces el sufrimiento de los demás es como si fuera algo ajeno, que no nos toca, pero cuando eres tú el que pasa por una pérdida de un ser querido, sabes perfectamente cómo lo están pasando los que atraviesan esa situación. Cuando eres tú el que te queda sin trabajo o cuando eres tú el que le diagnostican una enfermedad terminal, sabes perfectamente cómo se encuentran los demás y eso te ayuda a abrir el corazón y a generar esa mente bondadosa y compasiva de que ojalá puedan no tener que experimentar esas circunstancias y si tenemos más valor el poder practicar y nuestra bodhichita es más fuerte, más firme, el poder practicar el tonlem que está dispuesto a recibir a que el sufrimiento de los demás madure en ti y se vean libres del mismo y que tu felicidad madure en ellos. Y nos va a ayudar a eso, a fortalecer de esta forma la actitud de la bodhichita, a generarla y a disminuir la actitud egocéntrica y también fortalece a poder desarrollar los medios hábiles y la sabiduría para resolver la situación y poder generar más paciencia, más tolerancia, más flexibilidad. Entonces, si analizamos profundamente, pues quizás no es tan negativo todo lo que viene con la adversidad. Desafortunadamente, a veces es justamente la adversidad la que nos saca como de la embriaguez, de la ignorancia, que nos mantiene pues eso, como ciegos a nuestra situación y ciegos a la situación de los seres. Entonces, nos puede ayudar a despertar y a desarrollar muchas cualidades. ¿Ok? Entonces, bueno, pues lo dejamos aquí. Ojalá pueda esto abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, que tengamos herramientas para afrontar la adversidad, afrontar la vida y sobre todo para desarrollar el buen corazón y ponerlo a servicio de los seres. Muchas gracias.